¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡No! Quiero marcar mi spawn Pon los cofres Ya hay que dejar todo ¡No! ¿Por qué me pegaste? Ah no, tú no me pegaste ¿Tú quieres...? ¿Te estás muriendo de hambre? ¡Ten, ten, 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 ten! Empezando el capítulo ¿Eh? ¿Es en serio? ¿Qué más quieres? No sé, un pavo o algo así No quiero esta basura de carne Dame una chita si hay quien es Oye, ¿y mi cama qué? Espérate Estoy adornando Genial Dormirás bajo un cofre Excelente ¡Oh no! Esta vaca me vio feo ¿Qué vas a hacer al respecto? No que no te la comies ¡Cállate! ¡Oh! ¡Nuestro disco! ¡Qué bonito! Disco número 11 Excelente Ya los dejé ahí Ya los dejé ahí Creo Si los dejé ahí Ah, si los dejé ahí Me llevaré el hacha normal Y... ¿Y si hacemos una plataforma o por ahora aquí? ¿Por ahora aquí? ¿Por ahora aquí? ¿De vaca? ¿De vaca? Está mirando con su mirada Y ahora no me está mirando Ignora ¿Cuánto problema para conseguir 6 ovejas? Y ahorita tengo para una cama más Tú no te escapas Vaca fea Y si empiezo a rodear todo esto Con tablones ¿Dónde te empieza? Muy bien ¿Qué tan feo quede? No sé Muy bien, rodearé todo esto Creo que sólo va a alcanzar para el contorno de la casa Oh, un hoyo Creo que no me debería de meter al hoyo No, no, tú pronto esa es la casa Uh oh Voy ¿Te acabas que ibas a regresar como con 20 creepers y...? No, con un zombie basta Oye ¿Tenías que rodear la casa al revés? ¿De qué hablas? Hacia el otro lado Eso ya lo sé ¿No ves que aquí hay un hoyo gigante de agua? Pero quiero que el hoyo sea parte de la casa ¿Qué hablas? Hacia el otro lado Eso ya lo sé ¿No ves que aquí hay un hoyo gigante de agua? ¡Duérmete! Aguanta Estoy trabajando Trabajo todo el día ¿Nos van a salir creepers? No, las rosas me impiden Ya duérmete Uy, deja aquí todas las flores feas Y tú también quítate Ve, ve, ya mero acabo, ya mero acabo Oh, un Enderman ¿Sería mala idea ir a intentar matarlo ahora? Sí, ya están saliendo esqueletos y creepers ¿Y esta cosa va a qué? No sé, hay que dormir ¡Górrele! Antes de que sea demasiado tarde ¿Tú no te caes de la cama? No ¿Y el señor Ender? A mí me tiró a un lado Primero pica los defectos de la casa En lo que la construyo ¿La pito toda? No Solo los defectos de los defectos Voy a recoger lo que dejaron Si es que dejaron algo Espero que dejen flechas Perfecto Una flecha y un hueso Oh, y un huevo Y una oveja Muy bien, una vez No, no fue hambre Pero tal vez fue peor Por culpa de las ovejas Ahora no dejaré ninguna viva Ahí sigue el Enderman Oye, si es cierto ¿Que no se murian con el sol? ¿Que no se murian con el sol? Más bien, que no podian aparecer con el sol Pero como ya estaba Ya se fue Ah, ya Mira, fue y dejó un Creeper Que buen Enderman eh Es que el tampoco los quiere Nadie quiere a los Creepers Oye, y si hago la serie 2.0? Dije, otro Creeper Y eras tu No, si es otro Creeper Corran patitas, corran Sé que tienen hambre, pero corran Patitas de Creeper Oye, si Los dos somos Creeper ¿Por qué me esta persiguiendo? A ver Voy a dejar estas cosas por si acaso Tienes las flores y cosas que creas que no nos sirven Confiaré en tu criterio Pero las flores si sirven ¿Actualmente? Los árboles hay que plantarlos por aquí porque Como veras no tenemos De hecho, yo veo muchos No, espérate señor Creeper Este no quiero resolver las urmas diplomáticamente Muy bien, intentaré resolverlo diplomáticamente Señor Creeper, por favor No quiso Señor Creeper ¿Y tu? Ya estoy, ya estoy Apenas le iba a empezar a hablar Diplomáticamente de Creeper a Creeper Pero no quiso Y mis cosas Ah no, no tenia cosas Y lo que el solto Aquí esta, aquí esta, aquí esta No solto nada, pero hizo un buen hoyo ¿Para qué? Ahí vamos a vivir otra vez Primero tenemos que hacer como 5 cubos para arriba de nuestra casa actual En la que tu lo haces yo hago un cultivo Ah bueno, pero hazlo bonito No, todo bien fue como... Ah, ya se, ya se, ya se Tenemos un río atrás Y los cultivos ocupan mucha agua ¿Por qué no lo hacemos atrás de nuestra casa? Un cultivo sobre el agua, así nunca necesitaríamos ir por agua Pero tenemos dos cubetas Cállate ya es un cultivo en el agua Está bien, ahí yo no fui Primero necesito un hacha Y para eso necesito primero madera ¿No tienes un hacha o algo así? Allá hay palos Hay palos y que más se necesita para un hacha Allá hay madera Excelente Me dieron un logro Ajá, pero si ya tienes todos, ¿o no? No, por hacer el hacha, el hacha, el asado de madera Y en mi otro mundo tengo una de diamante, pero como no hice de madera No, me lo quisieron dar Qué genial Muy bien, me hizo un hacha y un pico Ah, recuerdo que ahorita que estábamos buscando casa encontré donde había un poco de hierro A ver, era por aquí Voy a picar el... ¿El hierro se puede picar con picos de madera? No, ¿verdad? No No Contéstame Yo tengo piedra, ¿quieres? Abre un pico de piedra No, yo tengo piedra, ¿quieres? Sí, sí quiero Ahora no te doy Muy bien Muy bien Muy bien, con casi nos llevamos Ya empezó la serie toda mal No quieres volverte a pelear y explotar el mundo, ¿verdad? Sí Ah, contamos la historia de por qué mundo ítems explotó No, así está bien No, así está bien Muy bien Desapareció de la faz de la tierra Exacto No les contaré detalles, pero solo puedo decirles que me peleé con Daygross y fue su culpa Y luego el Zombie Killer explotó de nuevo y... ¿Cómo? ¿No puedes sobrevivir en un pequeño cubo? Volteamos y ya no está Oh, mira un árbol, voy a talarlo Como buena persona que soy ¡No! Lo que salga de arbolito es los plantas Yo no me iba a esperar a las hojas, solo quiero su madera Excelente Muy bien, y ahora a las supermesas de crafteo ¡A los más grandes! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No tengo más cebrillas, espérate Muy bien A ver, ¿qué es lo que iba a hacer? Así una super... Un super pico ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Ah, ya necesito más palos Y más piedra Muy bien, dejaré este pico feo que lo hice para nada La madera y los palos Ahora sí, iré a buscar la zona en donde estaba el... 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 el hierro Ah, ¿qué hay? ¿Qué es esta cosa? Oh, sí, 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 sí Arcilla Oye, ya tenemos arcilla ¿Recuerdas lo horriblemente feo que era conseguir arcilla cuando el Minecraft recién salió? No había nada Era como conseguir diamante o algo así Bueno, cuando se actualizó ya tenía la arcilla Creo que hasta era más difícil que encontrar una isla champiñón Tenemos un horno, ¿verdad? Porque ya tengo hierro Sí, sí, yo no Excelente Díganme, ¿con qué quemaste? No, sí, se puede quemar con cualquier... cosa de... madera Hasta la otra vez metí un botecito y se lo... se lo quemó Oye, ya encontré mucho hierro Un zombie Un zombie en pleno día Dime que se está quemando Sí, pero ¿de dónde salió? No lo sé Hice algo que tal vez no debía de hacer O que tal vez sí debía de hacer No, no lo debiste de hacer Bueno, ya lo arreglé Ahorita no me llevaré la arcilla O sí Sí Bueno, sí, ya, ¿por qué no? Ah, picar bajo el agua es feo Bueno, ya con la que llevo ¿Qué se hace con ella? Ni idea Bueno, sí, pero... Los ladrillos A ver, dejaré esto, esto... Ah, ya sé, para qué... Cómo usar el hacha que hice Ah, no, el pico de madera que hice ¿Lo vas a sacrificar? A ver si logran que sea... A ver, sí, el pico No, no es un buen combustible el pico A ver, cuando se acaben las llamitas Es que se acabó el pico Oye, sí El pico más o menos puede picar un bloque Digo, puede... Consumir un bloque Y dos palos hacen uno de hierro O sea que, en pocas palabras, sí es bueno Y ahora sí ya voy a... Conseguir... Ya, se está haciendo de noche A ver, ¿ya puedo dormir? No, y el sol Ahí está el sol ¿Qué? Que tan rápido, ya pasaron 15 minutos Y aún no hay... Chiquísimo Aún no hemos hecho la casa Bueno, un ratito más, ¿por qué no? ¿O no? Sí Bueno, duerme primero Muy bien Muy bien No, ya no puedo correr Espera, espera ¿Qué? Cuando pasamos 3 horas buscando ovejas Me prometí algo Cuando vi 3 ovejas sonrientes Cuando iniciamos el capítulo Matar a toda aquella oveja que vea ¿Qué? Está bien Ok, bien Ya me estaba muy bien mi sangre Está bien, ya me voy, ya me voy ¿Por qué no entro? Ahí está, no, me salí Ahí está Oh, mi visión está bien pro Un esqueleto a la vista Y está en el agua Qué bien Qué buen lugar para vivir Oye, lo estuve pensando por un tiempo Y creo que ya me decidí Siempre hubo una molesta oveja Ya sabes, ¿no? Las ovejas tienen que morir No, 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 no Ven acá, maldita Ven acá Yo no doy lana Espera, espera Ambos traemos traje Hay que arreglar esto negociando Hay que arreglar esto como la típica forma de arreglar las cosas en el Minecraft Y decir que no te maten Y decir que no te maten ¿Qué? Así me dices que te mate Uy, casi piso los cultivos No, 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 no Ya lo sé Es nuestro futuro Que llenan muchos árboles del árbol ¿Qué tal, eh? Ah, no Ya están plantaditos Fucking esqueleto Voy a matarlo Me arruina el juego Ya, estás muerto Oye Lo saqué del agua Y se fue hacia el agua ¿Qué? ¿Qué motherfucka? ¿Dónde estás? Consiguiendo semillas ¿Qué crees? ¿Qué? Deigros ¿Qué pasó? Que me acabé el hacha para picar No, para talar madera Matando ovejas Y aún Siguen infestando el mundo ¿Siguen infestando? Ya, ya hay que acabarlo Vente Cuando lleguen Espero ya tener otra hacha Y muy bien Esto sería el segundo Que se me hace que va a ser El tercer capítulo Porque voy a dividir el otro Tal vez Probablemente De 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 Mundo sin nombre Y ahí está Deigros Miren su cara Miren su cara No Es suficiente caminar así ¿Sabes? Ya sé Mira, mira, mira El traje es diferente ¿Ahora está un poco Para adelante? No logro hacer que combinemos Ahí está Ahí está Más o menos Más o menos Muy bien Esto sería todo Gracias por ver Suscríbanse ¿Qué más? Muy bien Y adiós Adiós